¿Te queda claro lo que necesitamos? Señor Yajis, ya sabe que una vez investigué a la señora Kerime. ¿Por qué no estoy enterado de eso? Está bien, investigalo, Erdal. Debe haber algo que pasaste por alto. Quiero saber todo de ella. ¿Está bien? Dame nueva información. ¿Está bien? Tráenos lo que investigues a los dos. Bien, señor, investigaré. No sé si podré encontrar algo, pero haré lo que pueda, no se preocupe. Muchas gracias, pero date prisa, por favor. Hablaremos mañana. Bien, señor. Con su permiso. Señor Sinan. Hermano, ya tenías sospechas de esa mujer. ¿Te diste cuenta que había algo raro? ¿Qué sucede? Investigaste a Kerime hace meses. Me lo ocultaste. ¿Por qué? Estabas ocupado en ese momento. Bien, Hassan nos está ocultando algo, ¿no? Lo intuimos. Es por eso que no debe saber que investigamos a la señora Kerime. Anda, espérame en el lobby. No lo hagas. Ni lo intentes. ¿No vendrá? Si quieres, inténtalo. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Escucha, Sinan te envió aquí. No, tenía tan pocas esperanzas que no quería que viniera. Así tal vez pueda aprender una lección de todo esto. Como te das cuenta, sí vine. Así que no me conoces, pero aún tienes esperanzas, ¿cierto? Te conozco también, Hassan, para saber que estarías en este lugar a esta hora. Anda. Hicieron un acuerdo, buena suerte. Entonces nos vemos. La Hassan que conozco es tan segura de sí misma. Sobre todo, lucha hasta el final. No permitiría que Neil se quedara con su escritorio, sobre todo cuando ha trabajado tanto en un proyecto de este tipo. ¿Cierto? Disculpe, señorita Hassan. Se lo envían de la administración. Gracias. Justo a tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué día es hoy, Hassan? El 30% de interés en la renta y en la contribución de diciembre. Genial. Genial. ¿Y piensas que no le dejaré todo a esa chica solo porque esto ha llegado en este momento justo a tiempo? Si no lo haces, significa que te das por vencida. Y eso lo sabes bien. ¿Verdad? ¿Qué se cree? No traje a mi abogado en señal de buena fe. Odi, ¿me tengo que llamarlo? Si tú no nos obligas, no te obligaremos. Genial. Entonces podemos comenzar. Pero hace falta un socio. ¿Dónde está Hassan? Hassan está aquí. La Hassan que conozco es tan segura de sí misma. Sobre todo lucha hasta el final. No permitiría que Neil se quedara con su escritorio, sobre todo cuando ha trabajado tanto. Ahora podemos comenzar. Le llamo de cosméticos de Gemmellner. Soy una de las socias principales. Escuche, quisiera pedirle un favor. Y dice socia. Ya hemos hablado con todos. Nadie quiere trabajar con nosotros. Deja que lo intente. Está bien, lo entiendo. Estoy consciente del asunto, pero... ¿tiene idea de cuánto va a durar todo ese escándalo, señor? Escuche. Está bien. Hassan. ¿Sinan? ¿Y bien? Recuerda la frase mágica que todos sabemos. No hay publicidad buena ni mala. Toda la publicidad es buena. Está bien. Creo que lo está manejando bien. No puedo compartir tus felicitaciones por esto, Sinan. Hassan. Escucha. No lo olvides. Somos esto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Está bien. Hasta luego. Los felicito a todos. ¿Aceptado qué tal? Muy bien. Por nuestra compañía y por nosotros. Sí, muy bien. Genial. Aunque en realidad fue muy rápido. Felicidades. Con eso terminamos el día. Haremos muchos negocios. Pero por ahora debo irme. Tengo muchas cosas que hacer. Debo ir a un lugar. Así que hasta luego. Ay, no lo puedo creer. Hola. Se lo agradezco, señor Nargis. Definitivamente le pagaré este favor. Hasta luego. Nosotros nunca pudimos hacerlo cara a cara. ¿Pero acaso Nilsi pudo hacerlo? ¿Y por teléfono? ¿Hablando con un perfecto desconocido? ¿Es eso? Hassan, está bien. Estoy harto de hablar de negocios. Si quieres, te invito a cenar. ¿Qué te parece? No tengo hambre, Sinan. Comí perfecto. Estoy satisfecha. Además, tengo una cita con mi hermana. Buen provecho. Así será. Por favor, no bajes la guardia y vigila a Neil de cerca. Por favor. Buen provecho. Supe que estabas aquí por tu asistente. Estaba aquí. Comeré lo mismo. ¿Qué te sucedió? Hermano, si solo viniste para presionarme. Cocán, te pregunté por tu mano. ¿Alguna razón para presionarte? Hermano, en verdad estoy cansado de que me estés presionando con todo eso. Créeme, estoy cansado de presionar a las personas que ocultan algo. Ya basta, no oculto algo. Estás ocultando algo. Pero no tengo prisa. Esto que ocultas no está atentando contra nuestras vidas, ¿cierto? Al final todo saldrá a la luz. Eso es lo natural. Sí, entiendo. Pediré la cuenta. No, no tienes que huir, tranquilo. No te preocupes, no te presionaré. Solo quiero decirte que lo que ocultas no me sorprenderá. ¿En serio solo viniste para hacerme ese comentario? Vine a preguntarte acerca de alguien, de la ama de llaves. ¿Qué, dime? ¿Entonces viniste a preguntarme si estoy feliz con ella? ¿Te sientes bien, Yajis? Cocán, escucha, vives en la mansión y esa mujer está cerca de ti. ¿Has visto algo extraño? Hassan, hola, buenos días. Gracias, Ese me está esperando. Voy a buscarla. Ese. Estás huyendo de mí, Hassan. Huye, sabes lo que has hecho. ¡Hermana! No llego tarde, ¿cierto? No, todo está bien. Bien. Y llegó el día. Veamos si mi sobrino es un pequeño seki o una pequeña sekiye. Ah, me estás diciendo que le ponga el nombre de mi padre. O que tu hijo se llame así, hermana. No esperes a que tenga hijos. No puedo esperar a que pase, hermana. No debe haber tanta diferencia de edad, lo sabes. Ah, Ese. Está bien. También estoy un poco enfadada. ¿Qué te sucede? Selin y Yasin probablemente vivan en la mansión, hermana. Eso también es importante. ¿Qué te sucede? Tengo una psicópata por socia. ¡Vamos! 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 Sinan, las llaves. Lo siento, me dieron ganas de reírme, Sinan. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Hassan te asusta mucho, ¿cierto? Ella hizo lo que nunca pude hacer. Mira, encontraste las llaves y ni siquiera me llamaste. Así es, encontré tus llaves. Y si quieres hacernos creer en verdad que estás arrepentida, no me hables acerca de mi novia. Qué gentil eres. Hasta luego. ¿Qué estás diciendo? ¿Entonces Nil y tú son socias? Y tú lo aceptaste, ¿no es verdad? No es que lo haya aceptado. Es solo que preferí luchar en vez de huir. ¿Cuántas batallas más lucharás por él, hermana? Esto no es por Sinan ese, sino por mí. Me he esforzado en este proyecto. Tú lo sabes. Yo también me he esforzado. Esto ha sucedido por mi culpa. Te hice caer en la trampa de Nil. No debí hacerlo. Está bien. Está bien, hermana. Dejemos atrás ese tema. Ahora háblame del asunto de Yasin. No hay nada que decir. Yasemin se esfuerza por hacerme sentir incómoda. Sí. Escúchame muy bien. He aprendido una cosa en esta vida. Que nada es imposible. Si alguien hubiera venido a decirme que Nil y yo seríamos socias, ¿qué habría dicho? No, nunca. Sí, lo que dices es verdad. Escúchese. Si sucede, ¿qué pasará? Yasin y tú en la misma casa, ¿qué vas a hacer, Yasin? Puedes decir que no hay imposibles por las cosas que te han sucedido, pero eso nunca me sucederá. Nadie hará que viva en la misma casa de Yasin jamás. En fin, voy a prepararme para salir. Ya estuviste con ese. Ahora tendrás cinco minutos para mi, Hasan. No entiendo. ¿Quieres que hablemos de algo? Sabes muy bien de qué asunto tenemos que hablar. Tu madre iba a darme dinero, pero tú se lo impediste. Ah, ¿pero qué dinero? Por favor, no actúes como si no supieras. Tu madre iba a darme dinero. Me echaste de aquí al igual que me echaste de tu habitación. Y después de eso, tu madre cambió de opinión. Ya basta. ¿Pero por qué quieres que te dé dinero? Sé muy bien que me estás ocultando algo. No creas que me puedes engañar, Hasan. Estoy lista. Ah, está bien. Solo estaba platicando con Kerime. Platicábamos, pero debemos hablar de otras cosas. Lo dejaremos para otra ocasión. Anda, vamos, o llegaremos tarde. Ven, ven, hermana. Nos veremos pronto, Hasan. No te dejaré en paz hasta que hablemos. Hermana, ¿de qué hablaban con tanto misterio? Es extraño. ¿Pero de qué crees que puedo hablar con ella? Toma esto. Nada importante, nada. Hoy también ha estado muy extraña. Me hizo enfadar. Mi madre la trajo aquí y actuó como si fuera su familiar. No quiero hablar mucho, pero... ¿Cuál es el asunto con esa mujer? ¿Por qué mi madre la trata de ese modo? No lo sé, pregúntale a mi madre. Anda, tenemos que ver a mi sobrino. Anda. Olvídate de esas cosas. Veo que estás obsesionado con esa mujer. Hermano, solo piénsalo. ¿Has visto algo que despierte tu interés? No ha despertado mi interés, hermano. Solo es un ayudante. Ni siquiera me daba cuenta de la existencia de esa mujer. ¿Por qué estás tan obsesionado con ella? ¿Porque es familiar de Facilet? En fin, solo ten cuidado con esa mujer, ¿de acuerdo? Y por favor avísame si ves algo extraño. Y tampoco sabes algo de Yasemin. ¿Puedes confiar en mí en ese asunto de Yasemin? Me da gusto. Y si algún día quieres platicar, puedes hacerlo. Será cuando tú quieras. Dime, Erdal. Señor Yajis, descubrí algo acerca de la señora Kerimé. Bien, ahora voy a la casa. Ya te veré, Erdal. Y me dirás lo que sabes. Está bien, señor. Iré enseguida. Señorita, ¿podría pagar un boleto? Señorita, ¿se siente bien? Por favor, siéntese. Quiero matar. Deténgase. ¡Alto! Quiero matar. ¡Adiós! 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 Ya basta, ya basta, que no haces de dolor. Que no haces de dolor. ¡No! 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 Silida, escucha. No hagas que me arrepienta por haber confiado en ti, ¿de acuerdo? No hagas que me deprima. Haces que me entristezca, Binaz. Ya está bien, siempre me dices lo mismo. Hablas demasiado. Dije que está bien. Dile que vaya esta noche. Ah. Quienes ya eres. No te preocupes. Anda, ve a casa. Anda. Anda, cuídate. No te preocupes. Todo va a estar bien, Binaz. Sí. Ay, no lo puedo creer. ¿Pero por qué está ahí? ¿Qué ocurre? Señora Facilet. Señora Facilet. Señora Facilet. Señora Facilet. Me muero. Me muero, ayúdeme. ¿Qué? ¿Es por el bebé Selin? Lléveme con el doctor, señora. Dice que está muriendo. ¿Acaso no hay nadie en la casa? Lléveme al hospital, por favor. Lléveme al hospital. Dime qué te sucedió. ¿No hay nadie en casa? No, lléveme al hospital. Déjame llamar a tu esposo. No, no lo llame. No. Entonces déjame llamarle a tu padre. No, nadie debe saberlo, ni mi esposo, ni mi padre. Solo lléveme al hospital. ¿Cómo no van a saberlo Selin? ¿Qué hará si le pasa algo al bebé? Nadie lo debe saber. Nadie lo sabrá. No. Es que... Con cuidado. ¿Y ahora qué sucede? Espere, déjeme seguir. Ah. 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 Me muero. Espere, espera, espera. Ya falta poco. Tranquila. Ten paciencia. Ah. No lo soporto. Tu teléfono está sonando. Mira, tu esposo está llamando, Selin. Dice que vas al hospital, contesta. ¡No, no debes saberlo! ¿Y qué no debes saber? ¡No, qué me pasa! ¡No se lo diga! ¡Qué problema tan grave! Debo encargarme de esto. ¿Qué voy a hacer? Espérate, espérate en paciencia. Contesta. Espérate, Shuker, conduzca deprisa, ¿ya? Ten paciencia, está bien. Está bien, niña, está bien. El taxi es de nuestro sitio. Es de nuestro sitio. Hola, señor José Jin. ¿Usted envió un auto a nuestro vecindario? Bien, dígame adónde va sin que se den cuenta. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia. Escuche, Shuker, conduzca más rápido. ¡Deprisa!